Las claves de la semana que se podrían titular Todos Somos Corea. ¿Por qué este título? Porque hay acá una antinomia, digamos, una contradicción entre lo que está pasando entre Corea del Norte y Corea del Sur y con lo que está pasando entre los argentinos. Acá cada vez estamos más peleados. Y dos enemigos acérrimos, diría, si lo son, de los últimos tiempos, Corea del Norte y Corea del Sur, parece estar caminando hacia un acuerdo, hacia una convivencia pacífica. Desde 1963, cuando se declaró el alto, el fuego, en la guerra de Corea, técnicamente Corea del Norte y Corea del Sur están en guerra. Están en guerra. Y sin embargo, hubo un gesto del dictador, conocido por todo el mundo, el dictador de Corea del Norte, de decir, vamos a participar en las Olimpíadas de invierno de las dos Coreas. Desfilaron juntos. Después pasaron unas semanas, se establecieron una línea roja común. Ahora hay anuncios de que se van a desactivar el centro de estudios nucleares de Corea del Norte, que Corea del Norte va a parar con las explosiones nucleares, va a parar con el desarrollo de los misiles de largo alcance. Se van a reunir el 27 de abril, Corea del Norte, Corea del Sur, para ver cómo afrontan un futuro juntos. Y acá en Argentina seguimos, desde 1810, para no irnos mucho más lejos, divididos entre unitarios y federales, peronistas y antiperonistas, K y anti-K, a favor del aborto, en contra del aborto, en contra de las tarifas, a favor del aumento de las tarifas. O sea, no hay tema que no nos divida. Es imposible encontrar un solo acuerdo, una sola mesa de negociación, de conversación. Hasta entre amigos, diría, en una charla de café. Bueno, un poco lo veníamos charlando, la grieta en lugar de cerrarse o de cicatrizarse, se sigue profundizando. Creo que ni los más agoreros pronosticadores podían pensar que años después de un cambio de gobierno, con todas las expectativas que había en este nuevo gobierno, esto iba a estar pasando ahora. Y bueno, no quiero ser muy pesimista en el pronóstico, un poquito nada más, pero creo que todavía no hemos tocado fondo. Creo que todavía hay cuestiones que los argentinos no hemos entendido, que si no empezamos a conversar, no empezamos a escuchar al otro, no empezamos a encontrar coincidencias, de esto no se sale. Y no es que no sale el otro, no salimos ninguno de nosotros. No salimos nosotros tampoco. Así que bueno, todos somos Corea. Ojalá vayamos por el camino que están recorriendo hoy Corea del Norte y Corea del Sur, de la convivencia.